Muy buenas tardes, les saluda Yulek Silisame, sean todos bienvenidos a este resumen de las noticias más importantes del día. Vamos con lo internacional. La OMS advierte a Europa de que puede sumar 500.000 muertos por COVID-19 hasta febrero. El director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Kluge, alertó este miércoles de que el continente podría sumar medio millón de muertos a causa del COVID-19 hasta principios de febrero de 2022 si la creciente de la pandemia se mantiene. Kluge subrayó que 43 países de la región europea de la OMS, que incluye 53 estados de Europa y Asia Central, entre ellos Rusia y varias antiguas repúblicas soviéticas, se enfrentarán a una tensión elevada o extrema de la capacidad hospitalaria durante este periodo. Según una proyección muy fiable, si nos mantenemos con esta trayectoria, podríamos tener otro medio millón de muertos debido a la COVID-19 en Europa y Asia Central antes del 1 de febrero del año que viene, dijo durante la presentación del Plan de Salud 2021-2025 de la región española de Cataluña. Y por otro lado, en las noticias nacionales, ola de crímenes en los ríos. La policía se queja de frecuentes cambios de fiscales cuando hay crímenes sin resolver. La demora en los procesos judiciales de los sospechosos capturados y la inestabilidad de los fiscales en sus puestos de trabajo no permite que se agilicen las investigaciones de una ola creciente de asesinatos en la provincia de Los Ríos. Se quejan los altos mandos de la policía en esta jurisdicción, que atribuyen los crímenes selectivos al microtráfico. Los casos vuelven prácticamente a cero cuando ingresa un nuevo fiscal. Solo en este año hemos tenido cuatro fiscales de garantías constitucionales y así se retrasan las investigaciones, dice Mario Tobar, jefe de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro, de la subzona de la policía en Los Ríos. Y por último en las noticias de economía, alrededor de 114 millones de cajas menos de banano se calculan para el 2022, si el precio se mantiene en 6 dólares con 25 centavos. A más de 10 días que el ministro de Agricultura y Ganadería fijó oficialmente el precio de la caja de banano para el 2022 en 6 dólares con 25 centavos, los productores bananeros insisten en que no hubo acuerdo entre los exportadores y su sector, y aseguran que de mantenerse el precio que es el mismo que está vigente en el 2021, Ecuador atravesará una disminución de la producción bananera el próximo año. Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Productores de Bananeros del Ecuador, aseguró que las consecuencias de mantener el mismo precio de este año generan en el próximo un 30% menos de la producción bananera en comparación con la del 2020, que fue un año récord contra 180 millones de cajas, esto sería alrededor de 114 millones de cajas menos para el 2022. La U en línea presentó el boletín de la U, con las noticias más destacadas del día.